Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Miocard. Hoy les quiero compartir un nuevo maratón de limpieza, organización, tips, truquitos. Si tú no estás muy familiarizado con este tipo de videos, simplemente consiste en varios videos donde hago la limpieza y organización y así obtener un video muy largo que lo puedes poner en tu televisor, en la tableta, computador o en el celular para que te motives tú también. No importa qué tipo de proyecto estés haciendo y así no tienes que preocuparte en estar cambiando de videos. Tienes todo en uno. Te quiero hacer compañía mientras trabajamos juntos y así motivarnos. Pero antes no se te olvide suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas todos los videos porque no solamente videos de organización y limpieza sino también muchos videos de manualidades decorativas y de decoraciones. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 A lo largo del video les quiero compartir varias preguntas que me hacen frecuentemente aquí en el canal. Una de ellas es que cada cuánto cambio yo las sábanas y yo las cambio cada semana. Y no solamente por higiene y limpieza, pero yo he leído que según los expertos que hay un alto índice positivo, simplemente cambiar las sábanas con regularidad que proporcionan un sueño más profundo y respirador. Acuérdense que siempre en el día sudamos aunque el clima esté fresco. De todas maneras el cuerpo siempre está botando las células muertas y es muy conveniente hacerlo. Cuéntenme aquí ustedes cada cuánto cambian en realidad las sábanas. Creo que máximo podría ser dos semanas, pero no más de ahí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada semana o cada 15 días limpio regularmente como se limpia el piso y todo eso sin necesidad de levantar nada. Lo bueno que este piso como es un piso laminado es muy fácil de rodar los muebles porque anteriormente yo tenía alfombra y era súper difícil. Se pegaba el mueble y no lo podía hacer tan seguido. ¡Gracias! 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 En la cocina siempre su canto suena, pero lo único que falta que me encanta es canela como sabor. ¡Ay, abuela, abuela, abuela! ¡Ay, abuela, abuela, abuela! Un tip que les quiero compartir es que usen un cepillo con cerdas suaves para que limpien las pantallas o las caperuzas de sus lámparas, porque así de esta manera no se le va a pegar ese polvo, los pelos, si lo haces constantemente se te va a mantener como cuando la compraste. Lo mismo con las flores que tengas artificiales, cepíllalas también porque usualmente se le pega el polvo, toda la suciedad. Si lo haces de esta manera van a lucir como cuando las compraste. Para sacudir yo uso las toallitas de microfibra, pero otro tip que les quiero dar es que cuando ustedes compren estos tipos de toallitas, las pongan a lavar porque pienso que son como más efectivas. No dejan como tanta mota, como tanta pelusa cuando uno sacude, así que lávalas primero. Y yo uso una botellita que a esta le puse la mitad de alcohol, la mitad de agua y unas goticas de aceites esenciales. Esto lo uso para sacudir casi todo, todo en la casa. Me encanta esta mezcla porque no solamente desinfecta, sino que también como tiene alcohol, seca rápido y no daña ningún tipo de material. No suena, pero lo único que falta, que me encanta, es canela como sabor. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Tráigame, tráigame la canela. Oye, mi abuela, abuela, abuela. La más buena. Y sus pasteles son los mejores. En el pueblo a todo el mundo encanta. Hola amigos, es la primera vez que voy a usar esta Aquí arriba en el segundo piso Porque casi siempre paso el trapeador acá arriba Pero hoy voy a usar esta Y por ejemplo debajo de las camas me gusta pasar el swiffer O si no el tubo del otro vacuum Pero ahora voy a pasar el swiffer todo acá abajo Esta aspiradora y trapeadora se las enseño más adelante Pero es maravillosa Me la mandó la compañía Tineco Y me ha fascinado porque aspira y trapea a la misma vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, baby Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, baby Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, baby Me acuerdo de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero Que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tuviste mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería En videos anteriores les he contado que yo limpio la casa en tres días Yo limpio los baños en un día Otro día limpio el segundo piso Y otro día limpio el primer piso Porque como yo trabajo Entonces me queda muy difícil un solo día limpiar la casa Así que ahora estoy limpiando el segundo piso Que son las tres habitaciones Y le dedico más o menos tres horas y media Que es lo que me demoro cuando hago la limpieza así muy profunda Pero cada semana le dedico más o menos en un día Unas dos horas en la parte de arriba Unas dos horas al otro día en los baños Y otras dos horas en la parte del primer piso Pero pues eso es cada semana De todas maneras cuando se hacen las limpiezas profundas Pues si se demora uno mucho más Y a ver otra vez Y me enamoré A volverlo a ver Tú me ves como nadie más bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más bebé Tú me curas cuando más me duele Sí que siempre has sabido mami Ya ordené las cubiertas grises Pero eso se los voy a compartir La próxima vez que hagamos aquí la decoración Se las enseño Y me han preguntado Que si a mí me gustan las alfombras Y aquí en el cuarto Vean A mí no me gustan las alfombras Las alfombras son Para recoger basura Pelos y de todo eso Y también Entonces evito Son muy elegantes En la sala Son muy elegantes En el comedor también me encantaría Pero Creo que es más fácil limpiar sin alfombra No sé Pero se ven muy bonitas Aquí arriba sí Definitivamente De pronto las alfombritas chiquitas Sí Y vean amigos Aquí Nosotros no subimos los zapatos Los zapatos que usamos en la calle No Las chancritas que yo mantengo en la casa Son para dentro de la casa Yo tengo otras De otro colorcito Parecidas de otro colorcito Que son las que Si me voy para el patio Me voy por allá Evito Subir aquí arriba Sobre todo Zapatos Ustedes no se imaginan La cantidad De bacterias Que trae uno En los zapatos Yo lo que hago a veces Cuando llego Con unos wipes de alcohol Trato siempre de limpiarme por debajo Y de quitármelos Y usamos Aquí en la casa Fercho le gusta andar descalzo Y con medias Pero a mí no por el talón Me duele Entonces yo uso Tengo unas chanquitas para adentro Son más de 2000 bacterias Hicieron unos estudios Y miren Les quiero enseñar Como voy a poner aquí Mi cobijita En la cama Vamos a ver si se alcanza a ver Como no puse Sábanas azules Lo puse todo blanco Entonces Vamos a poner Una cobijita aquí En los pies de la cama Pero la voy a poner diferente Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza solo se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor Tu amor Tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces Me conoces súper súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo todo vale contigo Hasta nuestros amigos Se enamoran de la forma que nos ven De enamorados Somos dos Mami te lo digo Tú eres mi abrigo Cuando baja el sol Todo tu amor Esa nubes que se vuelven color Yo con tanto frío Tú me das calor Listo para vivir contigo Primaveras Por favor No cambies quien eres Eres la mejor De este hermoso saca Soy el escritor De vivir contigo Estas primaveras Quiero ser tu amor Tú y yo Hoy voy a hacer la limpieza del primer piso Me toca limpiar la parte de abajo Y estoy aquí mostrándoles Porque yo estuve haciendo las decoraciones Tomando cafecito con mi esposo Ahora a rato Entonces me voy a ponerle a recoger Todo el desorden que hay primero Y no quieres perder Vamos a bailar Quiero verte mover Lento Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar Y no quieres perder Vamos a bailar Quiero verte mover Lento Lento Muy lento Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime que quieres En algunos otros videos yo les he contado que la limpieza y el orden debería de ser de todos los miembros de la casa O sea en equipo Porque de verdad que se le hace a uno menos pesado Sobre todo cuando hay adultos y todos trabajan Deben de colaborarse en unos a los otros Mi esposo en realidad me ayuda muchísimo Él es muy ordenado Y que nos repartimos también ciertos deberes en la casa Para que así podamos estar más tiempo juntos Y podamos pues disfrutar más de la casa y de nosotros mismos Pero por ejemplo estas sillas de este comedor son muy pesadas Entonces él antes de irse a trabajar Cuando yo estoy haciendo el quehacer Él me las levanta todas Porque son demasiado pesadas Y ya las vuelve a poner cuando él viene del trabajo O si no al otro día Y las del otro comedor Si yo las levanto porque esas son bien suavecitas Las de las alas se pueden mover Pero estas de verdad que no me gustan Porque son en madera Son bien pesaditas Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo pues quién Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí Ya se acabó Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no Nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Mi marzo me espera mientras se rodea Nada me rompe, no, no Nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Traigo un fin y después Fumo un cabo de cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque Si yo no soy yo pues quién Todos caen a mi lado Los frenos los arranqué Me siento feliz porque Vivo mi vida centrado Te burlaste Vamos a comenzar con la limpieza De la cocina Pero antes me gusta limpiar El mesón Ahí en la botellita Tengo alcohol, agua Y aceites esenciales Esto no solamente desinfecta Sino que da un olor fragante rico Pero antes voy a prender Mi aspiradora Esta es la aspiradora Que se llama Rumba Yo le nombré Magda Pero esta la prendo En esta área Mientras yo voy limpiando La cocina Entonces yo la dejo ahí Porque en esta parte Se hace como mucho reguero Y muevo a mi mascota también Que ya la limpie y todo esto Me gusta ponerle como una barrera Para que el aspirador No se venga para este lado Y así yo poder continuar A este otro lado Sin que esté por ahí Dando vueltas Y me haga caer Te burlaste de mí Se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras rodea Nada me rompe No, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más często enonsin indicada Tantas estrellas brillan No, nada me rompe Ese claro que mortal Tantas estrellas brillan Tantas estrellas influyen En plan ostentu入os Que acueron Little Todas estrellas brillan A veces Johnny Trata de festejar, celebramos el bienestar, tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más, nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar, tantas estrellas brillan, mi martes me espera mientras rodea, nada me rompe, no, no, nada me rompe. Si ustedes tienen estas estufas de vitrocerámica es muy importante que le pongan la cremita para que lo pula y si les queda algunos residuos de grasa pueden hacerlo con una cuchilla acostada y no le va a pasar nada, no la vas a rayar, pero es importante hacerlo antes de volver a cocinar porque si no se les hace una costra, se les va pegando como mucha suciedad y ya después es muy difícil sacarlo. Y para el resto de la cocina ya saben que siempre les comparto la mezcla de agua, también le pueden poner vinagre bastante y jabón de cocina. Yo lo hago con un trapito, lo humedezco y le paso por todas las partes de las gabinetes, de las puertas, por arriba, por todo lado, pero si tu cocina es muy grasosa, pónganle vinagre y jabón de cocina más y con una esponjita que no raye para que le quite todos los residuos de grasa. Pero como a mí no me gusta hacer tanta comida que se fríe, entonces no tengo tanta grasa y yo hago esta limpieza así más o menos como cada tres meses, entonces ya no tengo tanto residuo de grasa. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, escucha mi salsa buena, abre la ventana, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana, para bailar, para gozar, ya recuerda. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, la salsa buena es la verdad, ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno mira, escucha ahora. Si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y mananá, te lo voy a dar, muévese con sabrosura, abre la ventana, para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana. Estamos gozando ahí nada más, qué rico está. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, si yo te traigo mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha de nuevo, mira, los tambones se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando. Ven, ven, mi gente, vamos a gozar, muévese con mi río. Ahora para todo lo de acero inoxidable, uso este producto que se llama Winman. Esto llevo usándolo años, este mismo producto, porque no solamente es rendidor, sino que le deja la terminación muy bien. Y si lo tocas, no quedan como los dedos marcados y te dura más tiempo limpio. Y el truquito para que el acero inoxidable quede bien limpio y sin manchas es limpiarlo en la dirección que esté el acero inoxidable. Por ejemplo, mi refrigerador está de arriba hacia abajo, pero el lavavajillas está de izquierda a derecha. Entonces es bueno que lo hagas así en esa dirección para que no se vea como manchado. De todas maneras, si tú no encuentras este producto o te parece muy caro, lo que puedes hacer es que con una toallita de microfibra le vas a poner vinagre con agua, lo vas a escurrir bien y puedes limpiar también el acero inoxidable y te queda bien. Yo lo he hecho anteriormente. Por último, yo dejo el lavaplatos sin limpiar todavía porque lo voy a estar usando para el resto de la limpieza de la casa y el piso también lo dejo de último, hasta el final. ¡Gracias! 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 Yo les aconsejo que tratemos de disfrutar estos tipos de oficios de trabajos en la casa porque si no podemos pagar a un personal de servicio que nos venga a hacer el aseo, tenemos que hacerlo nosotros de buena forma, de buena voluntad y disfrutándolo porque en realidad nos gusta vivir en armonía, en limpieza, en orden y no nos gusta vivir en la suciedad. Así que hay que tratar de... Yo sé que hay muchas personas que no les gusta hacer la limpieza en sus casas, pero sí nos gusta vivir en limpieza. Así que nos toca sacrificarnos un poquito, pedir ayuda como yo les he dicho y enseñar a nuestros hijos a que sean ordenados porque una vez que la casa esté ordenada, aunque esté sucia, no se va a notar tanto y así tú lo puedes hacer más fácilmente si cada uno pone las cosas en su lugar. ¡Gracias! 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 Últimamente estoy sacudiendo cada dos semanas lo mismo en la parte de arriba, pero anteriormente cuando estaban mis hijos sí lo hacía cada semana. Recuerden que la higiene y el orden del hogar son tan importantes como la propia higiene personal. La limpieza es una de las acciones más necesarias porque como habitamos en estos espacios, lo recorremos, hacemos alimentos y todo eso, entonces la limpieza es lo que nos va a garantizar evitar pues las bacterias, los parásitos y los virus. ¡Gracias! 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 un tip muy importante que nosotros siempre hacemos aquí en casa es que mantenemos las entradas limpias aunque no las lavemos solamente les echemos agua pero por donde entramos especialmente en el patio que estamos para adentro y para afuera al menos echarle agua mi esposo en la parte del patio la limpia bien bien limpiecita una vez al mes y de vez en cuando pues le echa solo agua y en la parte de enfrente igual una vez al mes lo lava bien esa parte y por ahí cada dos semanas le echamos bastante agüita que se vaya como la tierra para que cuando entremos no entremos tanta basura a la casa quiero enseñarles esta aspiradora que ella aspira y trapea tiene dos rodillos de estos como de tela y me encanta porque me ahorra muchísimo tiempo ella cuando va para adelante va aspirando y cuando va para atrás trapea súper fácil de usar y de desarmarla ella tiene un tanquecito donde cae el agua y tiene otro tanquecito que es donde se le pone el agua y el líquido para limpiar al final yo les enseño cuánta basura sacó y me gusta mucho porque la carga no se le acaba tan rápido de todas maneras si ustedes quieren ir a ver en mi tienda de Amazon ahí la tengo por si tú quieres comprarla en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les voy a enseñar el antes y después. Mira. Yo no sé si alcanzan a ver. Si contra la luz. Si contra la luz. Si alcanza a ver un poquitico. Bueno amigos. De todas maneras. De todas maneras. Si está sucio. Vamos a ver cómo queda. Además. Si contra la luz. Ya se ha ido. Ya. Ya está. Bueno amigos. Y mira, y eso que yo no le pasé así como tan duro, pero sí, sí ayuda muchísimo. Les voy a enseñar bien cerquita, a ver si alcanzan alguna marquita o algo, pero sí, sí, parece que sí sirve. Para la parte de acá abajo voy a usar este estante que es de la tienda del Dollar Tree, pero esto te permite poder ver bien y poner en la parte de arriba como una separación, pero a la vez muy cómodo para poderlo sacar. Aquí yo tengo algunos frasquitos con almendras, con semillas, también el polvo de hornear. Bueno, diferentes cosas que yo uso. Es más fácil de poder sacar y poner y así se mantiene un poco más ordenado. ¡Suscríbete al canal! Para el segundo estante tengo los vasos que son un poquitico más altos y anchos, que son del mismo set. Y para el primer estante los más pequeñitos. Y ustedes se preguntarán, Sandy, ¿por qué tienes tanto vaso? Primero, nosotros vivimos en un área tropical y aquí se toman muchos líquidos. Segundo, a veces tengo visita y me gusta no darle en desechables, sino en darles vasos de verdad. Y tercero, también porque a veces cuando llenamos el lavavajillas, si tenemos cuatro o seis vasos, entonces no valdría la pena usarlo. Así que por esas tres razones. Aquí en este primer cajón yo uso estas cajitas que son de acrílico, tienen tapa. Tú se la puedes dejar encima o si no te la pones por debajo, pero es muy fácil poder tener así organizado. Entonces allí tengo, en el primero tengo unas bolsitas que son para las ollas, cuando uno cocina en la olla lenta. En el segundo tengo unos palillos, dos cajitas de ellos. Y en este otro tengo los guantes que también uso a diario. Para acá, para el otro lado, tengo esta cajita que la tengo con los aceites esenciales, a mí me encantan. También tengo a un lado de los aceites esenciales, unos inciensos que también los mantengo ahí. Tengo muchos porque a veces hay especiales, compra uno y el otro gratis. Y estos dos son unos soportes para quemar el incienso. Y ya por último, el encendedor. Para el área de acá, debajo del horno hay un cajón. Ahí yo guardo las tapas de mis ollas. Yo hice un video hace como un año y les enseñé esto. Muchos me preguntaron que si no se me derretían las tapas o las manijitas de las tapas. Y no amigos, son dos compartimentos totalmente diferentes. Lógico que esto se va a poner tibio un poquito. Pero llevo muchísimos años guardando las tapas aquí y nunca se me han dañado. Mucha gente aquí en Estados Unidos hace la organización de las tapas de las ollas en esta área. ¡Gracias! 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 Seguimos amigos entonces con la parte de arriba del refrigerador. Allí tengo algunas cositas que no uso. Son más que nada decoraciones. En esta caja tengo mantelitos individuales. Cosas que uso a veces para decorar. También tengo otra cajita con manteles de Navidad. Y pues más decoraciones y más cosas. También tengo unos libros que he imprimido por ejemplo recetas que nos gustan. Estos más que nada los uso para la época de Navidad cuando hacemos tanto postre y tantas recetas así que tenemos de la familia. Ahí mismo para el lado derecho que tengo otro espacio voy a usar este estante para los platos. Es de dos pisos no más pero este lo pueden encontrar en Walmart o también en la tienda del Dollar Tree. Aquí voy a poner los platicos para la gelatina, para los postres o para las salsitas. Y en la parte de abajo voy a poner los platos para la sopa o platos para el cereal. En realidad esta vajilla es para ocho personas pero solamente tengo esos. Unos porque se han roto y otros los tengo guardados en otra parte. Para el lado derecho los platos regulares. Y para esta otra área voy a usar este estante que este es de tres pisos. Y aquí voy a poner los platos pequeños y platos medianos. Y aquí voy a poner los platos pequeños y platos pequeños. Desinfectar las frutas y las verduras de una manera correcta y con los productos correctos. Primeramente amigos recordemos de no lavar las verduras ni las frutas con la misma esponja que lavamos los platos. Sino que ten una esponjita destinada para eso. Y entonces vamos a lavarlas con jabón de cocina. Una por una le vamos a ir tallando todo alrededor. Y aquí voy a poner los platos pequeños y platos pequeños. Ahora amigos el cilantro y la lechuga lo vamos a dejar de último. Porque este es una limpieza especial. Así que vamos a enjuagar todo lo que le pusimos jabón. Hay muchas personas que para limpiar las frutas y las verduras usan vinagre. Pero en realidad el vinagre solo mata algunos gérmenes, algunas bacterias. Pero no mata los virus. Ahora amigos pondremos en algún bol 5 tazas de agua o un litro de agua. Usando un algodón o algún gotero entonces van a poner 5 goticas de cloro. Esta es una enjuagadita nomas al menos. Y vamos a abrirlo. Y también a quitarle las hojitas que no estén muy malas. Recuerda siempre que antes de que guardes todo en el refrigerador déjalo secar muy bien. Entonces a este remuevele todo y ábrelo. Ve que no tengas hojitas así como negras, muy mojadas. Ábrelo bien. Y aquí tengo la mezcla preparada nuevamente y aquí tengo agua limpia. Entonces van a meterle así y también el tallo. Y después lo van a enjuagar en agua. En el agüita lo enjuagan. Y abren la llave. Ábranlo muy bien. Pónganlo a secar sobre un papelito y no lo guarden hasta que esté todo bien bien seco. O si no, lo pueden poner igual en un frasquito. Lo ponen en un frasquito con agua, como si fuera una plantica y lo meten en el refrigerador. Igualmente con la lechuga. Tráigame la canela Tráigame, tráigame la canela Siempre está horneando mi abuela Y la casa se llena del olor En la cocina siempre surcando suena Pero lo único que falta, que me encanta, es canela como sabor Ay, abuela, abuela, abuela Ay, abuela, abuela, abuela